Quiero presentarle y es para mí, como siempre, un placer tener de invitado al maestro Gerardo Urbani Fernández, el director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Un placer, como siempre, estar con ustedes y contarles de las novedades que su orquesta, la Orquesta Filarmónica de Toluca, está preparando justo para estos momentos de fiesta en la ciudad. En la ciudad que, bueno, pues sí, bien, como señala maestro, se viste de fiesta y de gala con dos eventos magnos. Sabemos, primero, uno que se estará realizando directamente ahí en el centro de Toluca, en un recinto que se convierte también en un espacio muy adecuado para la celebración de un evento de estas características, In Memoriam, un requiem muy notable. Maestro, platíquenos, por favor, este 31 de octubre, según sabemos. Así es. Son dos eventos los que la Orquesta Filarmónica de Toluca tiene programado para todos ustedes esta semana. Hay que apuntarlo los dos. Son de naturalezas completamente distintas. Desde hace ya más de 10 años, la ciudad, la Orquesta Filarmónica de Toluca, realiza un concierto en memoria de todas las personas que ya no están con nosotros, todos los difuntos, todas las personas que partieron al otro plano. Y cada jueves anterior al Día de Muertos, en la Catedral de Toluca, su orquesta, la Orquesta Filarmónica de Toluca, realiza este momento emotivo. Recordar a las personas que nos amaron, que amamos y que hoy ya no están con nosotros. El concierto es este jueves, en punto de las 19 horas, en la Catedral de Toluca. La entrada es completamente libre y gratuita. No son necesarios boletos, lista, nada. Basta solo con llegar. Es un Requiem, el de Gabriel Foré, extraordinario, el que estaremos interpretando para todos ustedes. Un Requiem que no nos habla desde el temor a la muerte, sino desde el paraíso. Cómo están las personas allá en el paraíso, en ese lugar extraordinario, desde donde seguramente siguen cuidándonos y velando por nosotros. Gabriel Foré fue un compositor francés. Entonces, escribió este Requiem de una manera tan dulce, tan amorosa, que es imposible no conmoverse. Cinco coros estarán participando. El coro de niños, el coro juvenil de Toluca, el coro de armonía, el coro del Colegio Alemán, el coro Pro Music. Todos ellos estarán participando junto con el ensamble de voces del ayuntamiento. Un gran, gran concierto, completamente libre y gratuita. Y sí, es este jueves 31 de octubre, en la Catedral. Vayan con toda su familia y vayan a conmemorar, vayan a recordar, vayan a hacer este concierto en memoria justamente de todas las personas que extrañamos y que ya no están aquí con nosotros. Y luego el sábado 2 de noviembre, como también ya es una tradición, el gran concierto para celebrar el día 2 de noviembre, que en la ciudad podríamos decir que es la gran fiesta entre la feria y el Festival del Alfeñique. Hay gran cantidad de actividades. Bueno, pues este sábado 2 de noviembre, en punto de las 19 horas, estaremos realizando este homenaje a Juan Gabriel, que hemos denominado eternamente Juan Gabriel. Música de Juan Gabriel, cantantes maravillosos, el maestro Harold Borras, la maestra Rocío de la Vega, estarán siendo parte de este increíble concierto. El concierto para Juan Gabriel es el día 2 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro Morelos. La entrada es completamente libre y gratuita, no son necesarios boletos, listas, nada, tampoco hay. O sea, que dos grandes, grandes eventos para que ustedes vayan. El jueves a recordar a nuestros seres queridos que ya no están, y el sábado en el Teatro Morelos, Juan Gabriel, gran homenaje que la Orquesta Filarmónica de Toluca, su orquesta, la Orquesta de la Ciudad, realizará el día sábado a las 19 horas. Dos grandes, grandes conciertos. Ahí los esperamos. Maestro Gerardo Urbani Fernández, como director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, pues nos queda claro que la misión no es sencilla, llevar estos dos eventos tan distintos, aparentemente uno de otro, pero tan naturales para los mexicanos. Creo que habla por sí mismo de la diversidad que existe en la cultura mexicana, pero que existe también dentro de todo ello, y hablando estrictamente de estos momentos específicos en la misma semana, pues es de alta exigencia de ejecución técnica. Maestro, ¿cómo se preparó la Filarmónica para enfrentar estos dos grandes conciertos? Sí, efectivamente, al tratarse de conciertos tan distintos, hemos tenido que programar justamente con mucho tiempo el estudio, los ensayos, etcétera, y llevamos verdaderamente ya más de casi un mes preparándolos paralelamente. Es verdaderamente complejo, son estilos completamente muy distintos, porque también son recintos distintos. El jueves en la catedral requiere una preparación verdaderamente difícil por la cantidad de voces que habrá, 100 voces en el coro, imagínense, es maravilloso. El récord de Foré los va a enamorar. Vayan y disfruten de este concierto. Y el sábado a las 19 horas en el Teatro Morelos, bueno, pues es un concierto completamente distinto, una producción distinta. La música de Juan Gabriel, pues es obviamente música que es muy amada por todos los mexicanos. Y bueno, en este sentido, creemos nosotros desde la orquesta que también merece este homenaje que se le ha estado realizando a lo largo de todo México y en este sentido Toluca se une a través de su orquesta, la Orquesta Filarmónica de Toluca. Difíciles de preparar, pero no imposible, pero sobre todo los estamos preparando con gran profesionalismo y con gran amor por nuestra ciudad. Y los vemos entregar todo en el momento de la ejecución, maestro, y por eso siempre, siempre los habitantes de este hermoso valle agradecidos con su orquesta, con el nivel que han alcanzado, que los vemos entrar, maestro, pues en una etapa muy importante. Los vemos cada vez más solventes, cada vez más encumbrados, pero también cada vez más comprometidos, maestro. Sí, es un compromiso que tenemos desde hace 15 años. La orquesta de la ciudad tiene esa visión de poderle ofrecer gran calidad, tanto artística como de espectáculo a todo el Valle de Toluca. Es por eso que no vamos a dejar de hacer esto. Es más, el próximo año haremos una extraordinaria temporada 2025. Ya lo platicaremos aquí, seguramente les daré algunas primicias. Pero siempre, siempre con esta pasión y con este amor por nuestra ciudad. Por la ciudad de Toluca que se viste de gala, de música, primero con el gran evento este 31 de octubre en la Catedral Metropolitana de Toluca, a las 7, al filo de las 7 de la noche. Hay que tomar precaución de ello, de los tiempos, llegar con tiempo suficiente, porque es una entrada libre y gratuita. Vaya a disfrutar de este ensamble de voces del Ayuntamiento de Toluca, encabezado por la Orquesta Filarmónica de Toluca, para que nos permita también ofrecernos a nosotros mismos con nuestro tiempo al ser parte de estos magnos eventos. Y del otro lado, eternamente, Juan Gabriel, con esta Orquesta Filarmónica de Toluca, dando todo de sí y demostrando que, por supuesto, tienen esta solvencia, maestro, que nos encanta disfrutar en vivo siempre y en un, pues también un recinto bastante adecuado, el Teatro Morelos, que evidentemente es su casa, maestro. Así es, y muy agradecidos con todos los que hacen posible este concierto, tanto el de la Catedral, agradecemos al Arquidiócesis y también al DFEM por el Teatro Morelos, que se suman justamente a esto que es la semana de fiesta de nuestra ciudad. Quizás es la semana para muchos la más bonita. Está el centro lleno de actividades, todo. Y estamos justamente recordando a las personas con amor que ya no están aquí con nosotros. Entonces, dos conciertos maravillosos, como ya lo dijiste, jueves y después sábado. Dos distintos, pero los dos hay que apuntarlos en la agenda. Al filo de las siete, ambos llegar con tiempo, porque son de entrada libre y gratuita. Hay que llevar también la disposición para ser pacientes y permitir que este evento se desarrolle, como siempre, como siempre de alto nivel, maestro. Muchísimas gracias por recibir esta llamada, por darnos la oportunidad de extender esta invitación al auditorio de Cadena Azul FM. Y bueno, pues ahí estaremos y platicaremos muy pronto entonces, porque sabemos que ustedes trabajan siempre y siempre están preparando eventos de altísimo nivel para todos los toluqueños y sus alrededores. Muchísimas gracias y por aquí nos saludamos. Gracias por este espacio. Gracias, maestro. Gracias, el maestro Gerardo Urbán y Fernández. Una vez más, invitado especial de esta cabina de radio.